muy buenas guerreros de la luz de aquí de semana 22 y bienvenidos a tombi 2 vamos a continuar con la aventura de tombi ya hemos explorado toda la zona explorado ahora vamos a hacerlo profundamente hemos puesto al principio después de obtener la bolsa del diablo del agua así que vamos a volver al principio para recoger algunos cofres que otros y por supuesto pinchamos también la hay que tener cuidado vale cojamos más pescadito veamos espérate me voy a poner el traje de ardilla vale más pescadito había visto un cofre verde por aquí vale vamos por aquí vamos a verlo para ayudarlo le damos el pienso que una vez cogimos y ahora son más grandes vale eso por un lado luego de estos pájaros habrá más cosas pero ahora no es el momento vamos a coger más coge fresco por aquí ha aumentado el vincador de mágica vale vamos a poner pecado seco se supone que ahora podemos veamos se supone que ahora podemos veamos pescado pescado pescadito podemos poner un total de cuatro un momento le voy a dar orden ahí orden y pescado vale ya hemos puesto cuatro y ahora tenemos que levantar esto de aquí por el otro lado dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta y dale vuelta vale vale ya solamente tenemos que esperar vamos vamos pero ahora vamos a tratar de todo antes uy para allá como hemos girado a ese vale ya por esta zona más o menos ya está pero voy a coger un poco de agua si voy a coger un poco a ver a ver vale tenemos agua me parece que por aquí había una flor vale vale está abierta pues vámonos porque ya por aquí ya no pintamos nada ¿no? no vámonos para la siguiente zona aquí aquí ya aquí nos vamos a poner el traje de agua pues si nos caemos al menos podremos nadar el traje de agua digo el traje de cerdinado vale y vamos a usar el garfio porque arriba había cosas interesantes porque arriba había cosas interesantes y ahí vemos un cofre ah no la monada perfectamente por aquí por ahí arriba había un cofre blanco así que vamos a intentar cogerlo ahí está otra vasija de medio vida otra vasija de medio vida una jugada así luego y aquí un sitio que también que podemos otra vasija de medio vida cuidado cuidado que no quiero entrar 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 vale ahí tenemos otra puerta que debe ser el diablo este es el del agua ahora mismo no quiero hacer nada bien ya que estamos pinchamos este y este y cojamos esta cuchara entramos aquí vamos a estar sano vale ya tenemos localizada otra puerta eso es interesante no que no me quería tirar así vámonos por aquí mejor podemos tirarnos perfectamente y no pasa nada ahí vemos un cofre ahí está bueno es de diamante no, por el otro lado por el otro lado ahí está por el otro lado ahí y gira a ver si vemos algo no aparte que no lo que si vemos ahora mismo es un cofre azul aquí otra vasija de medio vida ay mira por ahí se ve un cofre verde 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 Quería subir para arriba, no para un lado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! Otra vasija de medio vida. Pues, de momento, vamos a dejar esta zona así. ¿Para qué salgo? Y vámonos para la zona de la tubería, que en efecto ahí no voy a tener que usar el traje del cerdo. Me viene bien utilizar este. A ver si este quiere algo nuevo. A veces veo mini ratones cerca de la casa de Ark. Seguro que lo que a nosotros nos parece pequeño, a ella le parece enorme. Sí, pero ahora de momento tenemos que recolectar los piñones. Ya tenemos el estrellado, ¿no? Falta triangular, cuadrado y el círculo. Bueno, el círculo no porque ya lo tenemos. Oye, pues faltan dos. ¿Dónde están esos otros dos? Ahora mismo no lo recuerdo. Y... Y este tipo de bichos como... Vale. Ahí vamos a la casa de los mini ratones. Vale. Y vamos a intentar... No, que muero, que muero. Vale. No sé lo que he cogido. Espérate. Me voy a poner mejor el garfio. Me lo voy a poner mejor. A ver, ¿qué he cogido? Carbón de energía. Nota. Carbón que genera un color especial. Pues ahora mismo no caigo. Vale. Estoy recordando que había... Otras puertas adaptadas por aquí. Cuidado. A ver, hay una vasija de medio vida ahí. Ah, ahí está otra puerta. Pero ahora mismo no quiero entrar. No quiero entrar. Vale. Ya tengo esa vasija de medio vida. Vale. Esa puerta es del ferriado fantasma. Por lo que veo. Y a ver si conseguimos la fruta esta de la puerta. Ah, por cierto. Aquí está lo de la vagoneta. Es un minijuego adaptor. Este es el aparador de la vagoneta. Pero sin un permiso de vagoneta no puedes dejar que te suba. El minero que tiene permiso está lesionado. Está repasando la caballa grande de la ciudad. Vale. Todavía no podemos. Hasta que no tengamos el permiso ese. Vale. Vale. He visto un cofre. Y he visto otro. Ahí. 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 Y veo más cofre. Vale. Y miradme a ver como puedo coger yo ese. De ahí. A ver que me pilla. Hasta ahí, los dos bolos sorpresa Otra vasija No hay más cofres por aquí, yo he visto alguno que otro ¿Veis que no podemos apoyar aquí? Aquí hay unas puertas de las torres Vale, vamos por aquí Vale, ahí vemos otra flor Cuidado de no quemarlo Que eso es importante Ahí está Vamos a darle el jugo de agua Aquí Y nos queda más flor Más alas mágicas Vamos a coger más agua aunque sea caliente Ponemos el martillo Y ya está Vale, veo otro cofre ahí Ah, vale, que quería hacer eso Quería ponerme aquí debajo Ahí Ahí No, aquí no llego Tengo que balancearme mejor Vale, así Vale, ya tenemos otra vasija de esta Uy 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 Casi la palmo Casi la palmo Vale, de momento esta zona ya está Vámonos a la siguiente Otra vasija de medio vida, como no Vámonos a una filmada minera A ver si podemos hacer más cosas por ahí Vamos a ver Había una cosa del... Espérate que mire Sí, he oído que me necesitan las taponadoras Pero tengo otro trabajito para ti Mi trabajo consiste en montarme la vagoneta En la parada del área de tubería para cargar cemento Pero requiere técnica y velocidad Y nunca lo hago bien ¿Te gustaría escupar mi lugar la vagoneta? No tendrá sin ningún problema Si le muestras el tipo de la parada Vale, me da el pase La vagoneta es complicado Pero me ha complicado el lavado de las pujadas Bueno, voy a encontrar semillas de fuerza del santo sacerdote Anda, es verdad Intenta coger alguna Yo no puedo Vamos a ver El pecador que vimos estaba orgulloso de su cama de sirena Vale, las semillas esas de no sé qué Era que te decían Donde se encontraban las puertas Ya tenemos los calciados cuatro No, tenemos los calciados tres Falta los otros dos Uno se donde El otro se donde está ¿Este qué ha dicho? Oh, es mi culpa A veces cojo barro A lavar trozos del lodo En la lavadora de la sala de máquina Vamos a ver Vamos a ver Oh, mi vasija Vamos a ver Yo tengo lodo Pero no tengo barro Lo que sí tengo es lodo para lavarlo Pero no tengo barro Pero tengo lodo Anda Hubiéramos aprovechado Espérate, ¿cuántas patatas tenemos? Tenemos cinco patatas Tenemos cinco patatas Vamos a volver A la zona de la tubería Para cocer algunas patatas Me acabo de acordar Que se puede hacerlo aquí Donde Se echa agua caliente Vale Ya que estamos Cogemos más lodo Y ponemos Aquí Una patata Patata Aquí Y cogemos El martillo Patata Poco hecha Patata Patata cocida Vale, ahora sí Vamos a poner otra No sé cuántas veces Hay que darle Patata cocida Vale, perfecto Cuando es suficiente Ahora vámonos Otra vez a la ciudad minera Ahí Y vamos Vamos a ver ¿Ya he ido aquí? No, aquí no Ah, vale Esta es la del Me has traído una planta Recúperate Ah, gracias Creo que ya me he curado Gracias a ti Mi madre está del todo bien Gracias, Tombe Uy, se me olvidaba Se me olvidaba Rezaré unas oraciones de valor Para que tengas un buen viaje Esto sirve para encontrar Las torres esas Ya tenemos media canción De una Vuelve como quieras Tenemos que encontrar La otra parte De la del valor Y ya podríamos Vamos a ver Vámonos a la cocina A la cafetería Cogemos más carne Aquí le podemos pedir Que nos haga Un bocadillo de patata Bien, tengo algunos ingredientes De la receta De la receta Te enseñaré lo que puedo hacer Vamos, tráeme algo bueno Menos peces del cocinero Vale Este tipo de bocadillo Si ven también Y se encuentra otro ingrediente Tráemelo también Vamos También tenemos que esperar Que el pescado se seque Cura la risa Y el llanto Vale Pero ahí fuera Habrá alguien Que le afectara a eso De la risa Y el llanto Vamos a Mira, aquí tenemos El medio hechizo del valor Vamos a Lavar la La dos bolas Que tenemos ¿Eso qué es? Durón impuro Vale Vale, me parece que La ligerita impura Y luego El durón impuro No sé qué Sirven para ponerlo En una de las máquinas Y creo que Su cometido Es Aumentar La potencia De la otra máquina Vamos Por ejemplo La del horno Eso tengo entendido No sé ¿Y eso? Barro Vale Usaremos el barro Para que haga La vasija O lo que sea Vamos Una manzana Vamos a ver Máquina de aleación Coltear al clavejo Con un martillo Para abrir la tapa Ese cofre azul No podemos todavía Meterlo Abrirlo Vale No sé Hace un momento He visto Un mono En patalones Bajando a la calle Y estando tumbado Vale Pues no sé Ah vale Tenemos que Purificarlo Es que claro Es que esta cosa No me acuerdo Perfectamente Pero bueno Durón impuro Y me lo devuelve Como tal No entiendo nada Veamos Vamos a hacerlo Una vez Cada una A ver O hasta tres veces A ver Sigue cual Voy a meterlo otra vez Si no Ya fuera de cámara Miraré Que tengo que hacer Exactamente No tengo ni idea No Yo lo veo igual Yo lo veo igual A ver si hablando Con la gente Antiguamente La aceleración Hacía el trabajo Muy agradable Si tuviera combustible Bueno Lo que lleva En el combustible Arriba Podrían echárselo Al fuego Lo que lleva En el combustible Arriba ¿Se refiere a esto? Un momento Tengo yo Tengo esto Carbón de energía Te voy a entrar aquí Vale Se ha pasado Ahora el tiempo Pero quiero hacer Esta última cosa Antes Me tiene intrigado Vamos por aquí Creo que hay que hablar con este De hecho esta máquina Funciona porque yo necesitaba Una forma de transportar combustible Vaya ¿Qué es esto? Que bien Dame un poco Si Carbón de energía Ahora supongo que Tendrá más potencia Bueno Esto me dará el calor suficiente Bien Vale Ahora supongo Que la maquinaria Ya dará el rendimiento Que yo quiero Vale Como salgo de aquí Aquí Así que Probaré otra vez Lo de Lo de la impuraza Y si funciona Al menos Hemos resuelto algo Sin mirar Fuera de cámara Una guía Ahora supongo Un poco Un parque más fuerte No Vale Ahora sí Ligerita semi-pura No pura Semi-pura Pues Ponemos El duronio Ahora vamos a probar Esta máquina Y aquí Y aquí sí Podemos meter Estos materiales La verdad es que no sé Para qué sirve esto Pero supongo que Será para De la vagoneta Creo No tengo ni idea Ya está Aleación ligera Ah, entonces no lo sé Eh, ¿cómo has creado Esa aleación ligera Si no era el minero? Oye, si estás de acuerdo Tal vez podías darme Esa aleación ligera Quiero arreglar la vagoneta La que tenemos Está destarlada Y no se mueve muy rápido Ah, vale Era para la vagoneta, claro Cuando esté lista Quiero llevar la labrada De vagonetas Va a ser la más rápida Vale, así lo tenemos Más fácil a la hora De hacer la vagoneta Vale Vamos a hacer Vamos a entregar el barro Y mañana Vamos a hacer Bocadillo de carne Vamos Vamos a asar la carne A ver Lo del barro era Aquí Aquí Entrega de barro Wow, aquí está barro Sí, eso es Eso es lo que estaba buscando Bien, espera un poco más Vale Perfecto Ah, que lo hace en un momento Listo Lo he hecho tan rápido Que hasta yo me he sorprendido Gracias Me has ayudado a crear Mi primera obra de arte En mucho tiempo Te regalo esta besija Como prueba de mi agradecimiento Estoy satisfecha De haber creado Una bonita obra de arte Ah, pues ya que actuamos Se lo enviamos Se lo vamos Al de aquí Bueno, va a ser este caso De lo más largo que la otra Pero bueno Se lo entregamos Oh, mi vasija ¿Mi vasija? Yo ¿De verdad es una vasija Del maestro farero? Yo creía que la mía Era la última ¿Me la regalas? ¿Estabas preocupado por mí? Muchas gracias Será mi bien Más preciado Perfecto Tengo una idea Hoy ¿Os sabéis la canción del valor? Es una canción que aprendí hace tiempo Suena como un conjuro Pero yo creo que está mal concebida Seguro que os ayudará en vuestro viaje Vale Tenemos un hechizo del valor El hechizo del valor completado Nos andan a las dos partes Y ya lo tenemos completo Ahora solamente hay que encontrar esa torre Gracias Cuidado de ella Perfecto He oído que Los cujaros detrás de su cujaros Fabricos lujosos Abrigos gordos Cuando hace frío Vete Me suena Que se rompió otra vez Gracias Cuidado de ella Por cierto He oído que Pues no Creo que no Bueno Vamos ya A dejarlo por aquí Se nos ha pasado un poco de tiempo Este me voy a A la zona De esta de Aquí Vale 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 Tenemos 73 de 107 Vamos buen camino Vale Vamos a dejarlo por aquí Para el próximo capítulo Vamos a hacer Asar la carne Para que haga bocadillo Y así tenemos los otros dos Bocadillo de Catata Y luego bocadillo de carne Tenemos que esperar A que el pecado se seque Y ya tenemos los tres bocadillos Que sirven para Completar más eventos ¿Qué más? Después de alguna manera Iremos por la zona helada Nevada Super digo helada A ver si encontramos más cosas Y bueno Poco a poco Vamos probando la zona Pues ya tenemos todas las llaves Ya Ya lo completamos mejor Así que Podéis dejar un like Un comentario Podéis compartir el vídeo Podéis suscribiros Para seguir vuestra Con nuestra aventura De Tombi Y nos vemos muy pronto Así que Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!